¡Hola amigos de Leo! Bienvenidos a mi canal Tarot de Liz. Hoy realizamos la lectura que va a quedar sin fecha para que el día que tú veas esta lectura comiences a analizar los mensajes que vamos a dejar en este video. Así es que desde ese día en adelante parte todo esto que se va a decir. Tú colocas los tiempos desde ahora en adelante. Ya que todos estamos en distintos procesos, por eso lo quise hacer de esta forma. Bien, comenzamos Leo con tu lectura. Vamos a ver qué dice Dios para ti, qué mensaje tienen nuestros arcángeles, ángeles guías y maestros para Leo. También vamos a ver con el Tarot. Ocho Zen, vamos a ver cómo está tu consciente e inconsciente. Y también vamos a sacar tres cartas del curso de milagros para ver qué mensaje tiene Dios para ti a través de estos mensajes tan espirituales. Bien, sacamos tres cartas entonces. Comenzamos tu lectura. Tenemos el caballero de bastos y tenemos la carta del extraño. El caballero de bastos es una persona que estaría llegando desde el extranjero o es alguien que estaría llegando con una, por así decirlo, con un carácter muy fuerte a entregarte a ti, Cáncer. Perdón, Leo, no sé por qué dije Cáncer, disculpen. A ti, Leo, una fuerza increíble. Puede ser de tu mismo signo zodiacal, Leo en este caso, Sagitario o Aries, que estaría llegando como en constante movimiento, con mucha fuerza, con mucha entrega, con un carácter fuerte, como decía recién. Y esta persona, en el fondo, si te fijas, viene con una capa que muestra ciertas lagartijas o cosas así como negativas, por así decirlo. No se ha sacado esa capa. ¿Qué quiere decir? Que esta persona no se olvida de los momentos difíciles que vivió en algún momento de su vida, pero sí está consciente de que debe seguir adelante. Ahora bien, si eres tú, Leo, ya que eres un signo de fuego, ¿quién se siente así? No olvido que viví crisis importantes, pero esas crisis son las que me ayudaron a salir adelante, las que me ayudaron a levantarme con ímpetu para seguir adelante con mi vida. Entonces, en el fondo, vas a estar haciendo algún tipo de recordatorio de los momentos más difíciles. Me dice el guía espiritual que vas a recordar las crisis más fuertes que has tenido en tu vida, de las cuales te levantaste, saliste adelante. Esto es, marca mucho lo que viviste en un pasado, momentos muy difíciles, pérdida de familiares, pérdida de casa, dinero, trabajo, algunas personas perdieron incluso a un ser querido que marcó un antes y un después en la vida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? No te quedes tanto recordando el pasado, de lo contrario te vas a sentir extraño en el presente, en el aquí y ahora. ¿Qué significa esto? Que si te quedas pegado atrás en todos los recuerdos dolorosos, lamentablemente esta puerta que ni siquiera tiene una cadena que está con llave, sino que solamente tienes que sacar un candado abierto para poder pasar al otro lado, ni siquiera te vas a dar cuenta de aquello. Estas dos cartas te están diciendo que si sigues recordando ciertos momentos de crisis y te quedas pegado por días, semanas, meses, lamentablemente no vas a poder pasar este camino, mejor dicho, esta puerta para iniciar un camino lleno de momentos agradables. Veo algo mucho más bendecido para ti, lleno de distintos colores y matices, vivencias distintas, pero no vas a ver el candado que está abierto. Eso significa que tú vas a seguir viendo el problema como algo cerrado. Vas a seguir viendo el problema como problema y más encima lo vas a enaltecer. Entonces, por ende, le vas a dar mucho más, lo vas a enaltecer a tal punto que el problema te va a dominar a ti. Entonces, lo que te está diciendo la carta es que así como te levantaste en la crisis que tuviste años atrás, levántate con ese mismo ímpetu. Recuerda qué fue lo que hiciste para vencer esa batalla dolorosa, qué hiciste para salir de ese lugar. Por algo estás aquí. Vamos a ver tu mensaje de espiritualidad y dice, la seguridad no es otra cosa que la completa renuncia al ataque. La seguridad es parte de lo que quizás te hace falta para sentirte completo y no sentirte extraño. Quizás tienes que trabajar mucho más esa seguridad en ti para que no te sientas atacado por nadie. Y tampoco por lo que estás viviendo en el presente. Que la vida en sí no sea un ataque para ti. Que el levantarte por la mañana no lo veas como un ataque, sino que lo veas como un día lleno de bendiciones de las cuales tú vas a conquistar tu sueño. Velo como del lado del punto de vista más energético, no desde el lado tan negativo. Tus segundas cartas. Wow, tenemos el 7 de espadas y la carta del aislamiento. El aislamiento habla de un estado mental donde estás viendo todo desde un punto de vista... Siento lo siguiente, Leo. Siento que estás reteniendo un llanto. Y por otro lado, por cosas que viviste años atrás o quizás lo que estás viviendo hoy en día, que es o una traición o un alejamiento o tuviste que dejar algo para irte a otro lugar, estás poniendo mucha corazonada, perdón, mucho... ¿cómo se llama esto? Como una coraza, eso quise decir. Una coraza en tu corazón. ¿Qué es lo único que puede derretir un corazón duro? Una postura rígida. Quizás estás un tanto como desafiante con la vida. Estás como muy rígido. Vas a tener que soltar ese llanto. Hay un llanto que lo tienes tan reprimido que lamentablemente, Leo, no te está favoreciendo en nada. También muestra el 7 de espada, que lo más probable, Leo, hayas vivido una traición muy potente y muy fuerte hace muy pocos días o muy poquitas semanas de una persona que tú no esperabas que te traicionara, que te mintiera a tal grado o a tal punto que tuviste que de alguna manera tomar una decisión radical. Siento que te ha costado mucho alejarte de las personas que te hacen sufrir. Siento que te sientes en algún minuto tan solo, tan sola, que prefieres la compañía de una persona que sabe que te está mintiendo a quedarte solo, propiamente tal. Entonces, siento que estás como en esa lucha de querer estar acompañado, pero no has encontrado una compañía verdadera, no has encontrado una compañía sincera. Entonces estás luchando por tratar de alegrar tú a otra persona, sabiendo que por dentro estás hecho pedazo. Te pusiste de cierta manera como un hielo, como un iceberg prácticamente. Entonces el hielo, perdón, el llanto, ese llanto que tienes ahí, debes soltarlo, porque eso es lo que va a derretir esa postura rígida que incluso se transformó en hielo. Quizás estás como muy de no querer amar a nadie más, quizás estás rehusando del amor, estás rehusando de todas cosas, estás renunciando a tener y a creer en una persona, estás como renegando a volver a amar. Entonces es tanto el daño que te provocaron que lamentablemente pusiste esa coraza. Trata en lo posible, Leo, de soltar ese llanto a sola si tienes a alguien de confianza, pero siento que debes alejarte. El problema de raíz es estar con personas equivocadas a tu alrededor, confiar en personas que no están ni siquiera confiando en ellos mismos, sino que llevan una vida como de burla, como de ir riéndose por la vida sin tomar la vida en serio. Y eso lamentablemente como que lo visualizas, sabes que no son un aporte en tu vida y prefieres quedarte ahí en vez de cortar de raíz el problema y liberarte de este hielo que te está envolviendo. Así es que lo único que te puede liberar es soltar el llanto. ¿Por qué? Te voy a explicar algo. Cuando uno llora, porque al hombre de por sí desde chico le dicen que los hombres no lloran, los hombres sí lloran. Las mujeres son más sensibles a llorar, es muy rápido que una mujer llore. Hay algunas que tienen más fuerza y más coraje y no quieren llorar. Pero en sí, ¿por qué tienes que botar este llanto? Porque el llanto es el reflejo del dolor que llevas por dentro. Una vez que el dolor es liberado a través del llanto, desde ahí, desde lo más profundo, tienes que sacar la respuesta a lo que debes hacer. Porque cuando encuentras y visualizas este es el dolor, este es la raíz de mi dolor y lo sacas porque encuentras la raíz del problema, dejas esta coraza, este hielo se derrite. Pero debes permitirte ese dolor para que puedas encontrar la respuesta y la salida al problema del cual estás viviendo. Ya sea una depresión, ya sea el término de una relación, quizás estás pasando un momento difícil con tu pareja. Todo aquello, permítete ese dolor, pero desde ahí sal adelante. Desde ahí descubre la raíz del problema y córtalo, sácalo, extirpa todo aquello que te está haciendo sufrir. Tu mensaje espiritual. Pensar como Dios es compartir su certeza acerca de lo que eres y crear como Él es compartir el amor perfecto que Él comparte contigo. El llanto también puede ser un llanto de amor. Ese llanto que cuando tú alabas a Dios, cuando tú oras a Dios, terminas llorando, ese mismo llanto que le entregas a Dios cuando conectas con Él, cuando conectas con su voz, así mismo, permítete ese llanto para que te puedas liberar de esta atadura. Ahora, en tus últimas cartas tenemos la conclusión y el 3 de oro. El 3 de oro habla de una oferta laboral bastante buena que estaría llegando a la vida de Leo. Es una propuesta laboral, es un proyecto que ya está diseñado o lo están diseñando las personas encargadas y luego llegaría a tus manos. Hay una oferta bastante positiva y siento que esta oferta laboral va a dar paso a tener una buena relación de pareja, a tener un triángulo perfecto, a tener una buena economía, una buena distribución de los bienes y también te da paso a la conclusión. Significa que terminas un ciclo de aprendizaje, de entendimiento, de vivencias, extraes ese aprendizaje y terminas por concluir con la última pieza del puzzle. Por ende, todo aquello que te haya destruido, vas a extraer la enseñanza en sí y terminas construyéndote nuevamente. Te das nuevas oportunidades y vienen nuevos proyectos laborales bastante positivos porque da un equilibrio económico y también te abres a la posibilidad de incluso tener una nueva pareja. La carta del 3 de oro habla de amor, trabajo y dinero. Así es que viene un equilibrio perfecto en tu vida, pero siento que lo que les dije en la carta del aislamiento es lo primordial para conseguir aquello, lo último que dije. Tu mensaje espiritual. No te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacado, que estás justificado contra atacar y que no eres responsable de ello en absoluto. Esto quiere decir que si alguien te ataca o te hace algo, no te sientas con el derecho de volver a atacarlo porque en el fondo Jesús en el nuevo pacto dijo que aquel que te da una bofetada le coloques la otra mejilla. Entonces, ojo por ojo, diente por diente no te sirve. Eso es lo que te está diciendo esta carta espiritual de que en el fondo no te vayas por esa tangente, que ojo por ojo, diente por diente no te va a funcionar porque vas a estar en un proceso evolutivo bastante fuerte, potente. Hay ciertas crisis ahí en el aislamiento, pero consigues una estabilidad bastante bella, Leo. Así es que no te pierdas esa bendición. Y tu ángel de la abundancia dice así. Generosa naturaleza. Pasar tiempo en contacto con la naturaleza te traslada a una vibración superior y te recuerda a la infinita abundancia de Dios. Sal y disfruta de un paseo o ve a caminar con tu mascota, medita bajo un árbol, arregla el jardín, siéntate bajo las estrellas y haz alguna otra actividad que te conecte con la amplitud sin límites. Conectar con la naturaleza. La naturaleza entrega mensajes muy poderosos porque la naturaleza es sabiduría. Así es que si necesitas algún mensaje de sabiduría, conecta con la naturaleza. Y tu decreto en positivo. Hoy escucho mis sentimientos y me reconforto. Sé que mis sentimientos son mis aliados. Perdona a quienes me causaron algún daño. Los absuelvo con amor. Este decreto es perfecto con la carta del 7 de espadas. Bueno, amigos de Leo, esta ha sido tu lectura. Espero haberte podido ayudar. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.